Un grupo de enfermeras de la planta de traumatología del Hospital General de Alicante han visitado el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Una visita para conocer el funcionamiento de este centro especializado en el tratamiento de lesiones medulares y que ha servido para buscar respuestas que les ayuden ante pacientes de este tipo. Es un trabajo, pues, sobre todo rehabilitador, principalmente, y luego lo que ellos quieren conseguir es que el paciente, en un futuro, se reinserte de nuevo a la sociedad con su situación clínica, que va a ser estar el resto de su vida, a lo mejor, en una silla de ruedas. Agradecerle al Colegio de Enfermería de Alicante que gracias a ellos nos concedieron una beca y pudimos ir a pasar tres días a vivir esta experiencia en Toledo. Los pacientes realizan durante seis meses un trabajo intensivo y personalizado en un centro donde se tratan todo tipo de lesiones medulares, desde pediatría hasta geriátrica. Hacen mucho trabajo psicológico con el paciente a la hora de prepararlo para las terapias. Luego, una vez que se estabiliza la lesión, lo que ya suelen hacer cuando es una lesión baja y pueden movilizar miembros superiores, es sentarlo en una silla. Y, bueno, también a la gente que tiene teraplexia también los intentan sentar en una silla. Tienen una parte en el hospital donde tienen todo tipo de sillas para adaptarlas exclusivamente a cada paciente. El hospital cuenta con un material altamente cualificado y especializado para el tratamiento de lesiones medulares. Entre sus máquinas se encuentra una financiada por Christopher Reeve, el actor de Superman, que se quedó tetrapléjico en 1995. A raíz del accidente que tuvo, él invirtió en investigación y entonces se ha diseñado una máquina de manera que mantienen al paciente en posición vertical, puede articular tanto rodillas como brazos, le sujetan la cabeza en posición erguida y hay un espejo delante para que el paciente se vea. Y parece que no, pero las neuronas, el hecho de verte en posición vertical, dicen que ayuda, nos explicaron, mucho a la hora de poder evolucionar. El abordaje multidisciplinar, sobre todo parte psicológica, con los padres para que tengan la fortaleza de poder llevar al niño hacia adelante y poder trabajar con el niño bien. Que el paciente esté libre de úlceras antes de ser trasladado a Toledo es uno de los muchos aprendizajes que han extraído este grupo de enfermeras alicantinas en su visita. Siempre hay que movilizarlos en bloque, luego evitar los decúbitos, el que esté siempre en una misma posición. Es obligatorio los cambios posturales cada tres horas. Una de las cosas que nos llamó la atención es que allí no usan colchones de presión alternativa porque no les hace falta, puesto que hacen unos buenos cambios posturales. Ella está en su silla de ruedas, que se maneja al solo, que tiene cierta destreza a meterse al coche y a salir, pero que psicológicamente ese paciente no evoluciona favorable. Entonces, pues la familia es la que, igual que puede ir el paciente, la familia también puede ir a ver al psicólogo allí. Los lesionados se preparan aquí para una vida muy diferente a la que tenían anteriormente, por lo que el apoyo psicológico es una parte fundamental del tratamiento.